Bienvenido al programa de televisión de Pablo Sánchez, con Pablo Sánchez. ¡Sévencio! ¡Hola gente! Tengo un gran espectáculo para todos ustedes esta noche. Durante nuestro programa, el famoso pintor mexicano, Yorfino Tamayo, va a hablar con nosotros. ¡Aquí está, Rufino Tamayo! ¡Hola! Me llamo Rufino Tamayo, la famosa pintora mexicana. Déjame hablar un poco sobre mí. Nací en Oaxaca de Juárez, México, y en el 26 de agosto del año 1899. ¡Fresco! Usted es muy viejo ahora. Sí, es la verdad. Pero lo que no morirá son mis obras de arte. Son obras de mi vida y me encantan mucho. Por supuesto. ¿Puedes hablarnos de tu arte? ¡Por favor! Supongo que yo puedo. Pues me gusta pintar en el estilo del surrealismo y el modernismo. No. Creo que tener un cuadro con un mensaje moderno que tiene que pensar es el mejor. Entiendo. ¿Existen experiencias que han influido en su arte? Por supuesto que existe, Pablo. Por favor, llámame Señor Sánchez. Entonces, cuando yo era niño mis padres murieron, así que me fui a vivir con mi tía en la Ciudad de México. Cuando estuve allí, vendí sandías en la calle. Esta experiencia fue muy importante para mí, así que les pinto mucho en mis obras de arte. Ah. Esta pintura de la que hablas se llama las sandías, ¿no? Sí. Me gusta pintar sandías porque me recuerdas a mi casa y mi vida con mi tía. Eso es muy lindo. Ahora, otra de sus famosas pinturas se llama Pero de Luna. ¿Y es espacial para ti también? Sí. Pinte esto porque me gusta mucho la relación entre las estrellas y la naturaleza en el mundo. Mira aquí. El perro representa la naturaleza y el cielo representa las estrellas en el universo y lo grande que es todo esto. Sí. Es una pintura muy hermosa. Esta última obra de arte de la suya se llama Tres Personajes. ¿Por qué? Sí. Esta obra de arte de la mina se llama Tres Personajes porque es una pintura de un hombre, una mujer y una persona misteriosa. Entiendo que hay una gran historia asociada con esta obra de arte. El cuento es que fue comprado en muchos años en el pasado. Más tarde, la obra de arte fue robado. Luego, se encontró muchos años después en Nueva York en la basura. Si usted puede creer eso. Realmente, es una increíble historia de una fantástica obra de arte de uno de los mejores pintores mexicanos más importantes del mundo en mi opinión. Sí. Muchas gracias por usted dejarme hablar en su programa de televisión. Me divertí mucho. De nada, Rufino. Por favor, vuelve muchas veces más. Rufino de Mayo. Aplausos. 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 Aplausos.